Ante el desabasto de gas natural comprimido, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad detalló que se reportaron complicaciones para que los camiones urbanos de Monterrey que requieren este combustible accedan al gas, por lo que determinó la reducción de la operación de la ruta express y el corredor Lincoln-Guadalupe en un 30%. Asimismo, informó que de continuar esta situación, el Instituto tendrá que dosificar el servicio de estas rutas, por lo que se recomienda a la ciudadanía a estar alerta de los reportes de la dependencia y del gobierno de Nuevo León.